¡Hola! Mi nombre es Rubi y los invito a suscribirse al canal del Calentalito. ¡Saludos! ¡Hola! Mi nombre es Rubi y los invito a suscribirse al canal del Calentalito. ¡Saludos! ¡Hola! Mi nombre es Rubi y los invito a suscribirse al canal del Calentalito. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Mi nombre es Rubi y los invito a suscribirse al canal del Calentalito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!